... ...y en lo que es transporte que lo llevan a los centros de salud o a los centros sanitarios... ...que nos se van descongelando... ...cuando llegan aquí se puede mantener en un frío normal, ¿vale? Pero solo durante cinco días, es lo que dura... ...y una vez que está recopilido el día, solamente dura seis horas recopilando, ¿vale? Cada día... ...os voy a guardar esto... ...cosa, aparte de la congelación, aunque dura cinco días en el frío... ...tampoco puede tener movimientos grupos... ...es decir, el transporte, esta vacuna, por ejemplo, para ir a ponerla hacia el domicilio... ...no es viable... ...porque no... ...es muy sensible, ¿vale? De hecho, la manera de prepararla... ...es más que compleja, delicada... ...a ver... ...repear, disminuir... ...agitarla... ...no, no... ...más bien voltearla... ...siempre... ...vale... ...luego, con un bloque único para ese día, el de suero fisiológico... ...hay que introducir... ...uno con ocho... ...ni un poquito más, ni un poquito más... ...de suero fisiológico... ...esto es donde yo me refiero, que es lo delicado... ...se vuelve a voltear, que no ha afectado... ...otra dieta... ...otras seis dosis, que duran seis horas a temperatura ambiente... ...para poder ponerla... ...no... ...no... Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias.